...cosas para que, aparte de lo poco que hace, pues que sea, que sirva por lo menos para esto, que también es una forma de trabajar. Es una tónica, ¿no? Es una tónica de la temporada, supongo que buena parte de los motivos de los resultados que está aquí, ¿no? Eso espero. Espero que sean cuáles sean los resultados, el ambiente sea bueno, porque la única forma de que si no fuese bueno revertirlos es por tener un buen ambiente. Y son buenos, si tiene un buen ambiente, es muy buenísimo, pero el buen ambiente es fundamental. Y nosotros tenemos buena gente y bueno... ¿Usted siente que ha conseguido esa síndrome de haber entre los jugadores y los jugadores? ¿Lo siente, los papas? Bueno, yo me siento respetado por los jugadores, me siento creído que es lo más importante, creo yo. Hablo en general. Y creo que es decir, pero yo le respeto muchísimo a ellos, además creo muchísimo en ellos también. Y bueno, es la tónica. No es que me sienta más o menos... Pues eso, es una relación buena desde el principio y que espero que siga así. Y por el club, supongo que también respaldado, ¿no? Por todas las declaraciones, por ejemplo, del director deportivo, que ha dicho usted, la química de todo esto, la base del equipo de... Bueno, yo soy una pieza más de esto. Y ya te digo, estamos hablando yendo bien. Vamos a esperar. Ojalá no llegue, que tengamos mal resultados y otras cosas, pero de momento vamos bien. Bueno, yo soy una pieza más, nada más. Lo único que... Pues la pieza que toma decisiones y la que se acierta se equivoca, nada más. ¿Es de los sitios que más a gusto se ha sentido? Bueno, de momento sí. Pero porque también es... Esto mismo en casa, ¿sabes? Y no es como cuando estás en otra ciudad, que es puramente un trabajo. Esto es mi trabajo, pero aparte lo haces en casa, en tu familia, en la que me queda, a mí de la ciudad, pues estás contento, ¿verdad? Pero hablando del partido del domingo, ¿segundo filial con un equipo tan grande rebaja menos todavía la presión que pudiera tener, por ejemplo, en Castilla? En este caso el equipo no puede ascender, no puede... ¿Les hace jugar con más libertad tiene eso para el partido del domingo? Bueno, la pregunta yo creo que está bien planteada. Los filiales... Los filiales que no tienen objetivo como grupo. Siempre tienen un objetivo. Seguramente si el entrenador me escucha esto, pues estará en desacuerdo conmigo. Pero como grupo, objetivo, ¿cuál es el objetivo? Sí, quedar lo más arriba posible porque es un orgullo y... De acuerdo, pero no tienes... No puedes ascender, no puedes... Entonces, su filosofía es sacar jugadores. Los jugadores tienen los mejores. O sea, tanto ellos como Barça, que tienen los mejores de España, que los sigan para allá. Entonces son peligrosos. Los jugadores, los futbolistas cuando juegan liberados son muy peligrosos. Tienen los dos extremos. O muy peligrosos, o que también lo pasan mal. Entonces, hay que tener cuidado. No... Hay que tener... Hay que tener cuidado porque son... Al ser buenos futbolistas hay que tener mucho cuidado. Si juegas como bloque y les complicas la vida, pues lo pueden pasar mal ellos, pero si tú juegas a creerte que eres mejor que ellos, que pueden jugar de la misma manera y tal, que lo pasarán mal en su casa, eres tú seguro. Pero, pues, controlado también, está algo del entrenador, que sí que quiere resultados, que quiere no reivindicarse, ¿no? ¿También puede ser? Eso no lo sé. Eso... Ya eso no lo sé. Como lo tendrán ellos en... Eso no lo sé. Hay entrenadores de escuela, porque hay entrenadores de escuela, que no le piden resultados. Me dice que le piden formar jugadores y... Pero seguro que los entrenadores quieren jugar, que quieren ganar. Los futbolistas quieren ganar. Eso seguro. Pero también es cierto que quizá este equipo, pues, es más individual que otros y menos grupo que otros. Me imagino, ¿eh? No te puedo decir tampoco así libremente, pero si tú ves la alineación, son medios centros de corte ofensivo todos, con dos extremos muy abiertos, punta, sacan la pelota de atrás, incluso... Los... Incluso los defensas se arriesgan a... A cosas que normalmente no se suelen hacer en esta categoría. Por lo tanto, pues, eso es el equipo de esto. Hecho de buenos jugadores. ¿Y a los que no fueron estudios ya por sanción o... O... ¿Tanidad vuelve? ¿Tienen clave de noche? ¿Está el aire que sale fuera? ¿Que está fuera? ¿Quién vuelve? Tarantino, el presidente. No, Tarantino no estaba... Tenemos un... Tenemos un problema de estuario esta semana con el virus que no sé si... Si solo ha sido de estuario o ha sido fuera, pero hay un virus de estomarcal. Si tenemos a... A medio de estuario... Tocado y... Y entonces no... No... No está claro quién va a viajar, porque... Uno entrena, no me encuentro bien. No ha entrenado. Chechu ha entrenado, pero... Pero no ha entrenado bien. Tarantino ha vuelto a entrenar, pero... Tampoco. Luego... Hay otro que viene al hijo malo y... Estamos ahí con... Con... Con dudas. Yo más o menos tengo claro lo... Lo que me gustaría hacer ahí. Lo que no sé es con los jugadores que voy a poder contar hasta mañana. Por... Por esto de... Porque los jugadores que no entrenan, a mí no me gusta que jueguen. ¿Pero Luis Miloro puede ser baja por el tema del niño? Luis Miloro tiene... Tiene a un familiar. Sí. Él no, él está bien. Él está bien. Pero... Hoy ellos... Hay habido también otro... No, jugador. Hay otro... Hay otro... También fastidiado y cada día nos encontramos a uno. Entonces... Estamos un poco preocupados con eso. Sí. Y entre la baja David Medina o Abel... Sí. Y entre la baja David Medina o Abel... Sí. Él pueda... Durante un partido jugar en esa posición... Pero de inicio... Ahora mismo... Para esa posición... Eh... Podría estar... Si fuera David Medina... Podría jugar Indigo Ross en esa posición... Y si fuera... Y si fuera... Indigo Ross... Pues podría jugar a Belgi... O sea... Entre esos tres... Eh... Buscar esas dos posiciones... La de... Eh... Es mi... Es mi idea... Y no... No entra ningún otro jugador para esa... Para esa... Ahora mismo... Jugando fuera de casa... Sobre todo. De resto se supone que va a ser... El mismo momento... El mismo momento... Y el... Bueno... Vamos a jugar en cambio... Eh... A un jugador no lo suelo quitar... Cuando juega mal... Sino cuando está mal... Hay jugadores que pueden jugar mal... Un partido... Pero... No está mal... O sea... Lo es entrenar igual... Lo es... No, no, no... Yo por lo tanto... No lo suelo quitar... Cuando está mal... Cuando lleva una tendencia... Nada y tal... Pues a lo mejor... Si hay que dar un descanso... Entrando... Pero un jugador puede jugar mal... No lo quitar... No lo quitar... O sea... Oye... ¿Alguien de Asus... Subiste una... De Asus... De Asus... De Asus... Bueno... Bueno... Esa es la idea que tenemos... No de Asus... Si no... Lo he repetido varias veces... Nuestra idea es... Acabar jugando con dos extremos... Pero que... 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 Que el equipo no se resienta defensivamente... No es que se resienta porque salga Asus... Sino que... 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 unos minutos no fuimos tan tan arriba y al final ellos salían solos, pero no con la piscera porque éramos tanta gente que juega por delante del avance y al final tiene problemas atrás y esa es la idea, ojalá pudiésemos, si fuésemos muy 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 buenos, que siempre la tenemos, pues no tendríamos el problema, por ejemplo lo hace el Barça, no la tiene siempre, no tendríamos el problema, pero nosotros no llegamos a ser tan buenos. Os comentaban un poco esta semana una nachada que va a ser, que era la pelota, quitar la pelota al rival, cuando se ponía el fútbol. No, yo creo que la clave para nosotros cuando jugamos en casa es tener la pelota, hacer las cosas en la pelota, fuera de casa y equipos como este, cuando la tengas hacerlo bien, porque sabes que el contrario normalmente la va a tener, como en casa, 10 jugadores, pero sin pena que te la van a dejar tener y así como otros equipos cuando la tienes, no te dejan hacer nada porque todo es presión, pues quizá este, cuando la tengo, si que pues tiene más espacio, esa es la realidad, no es que la tenga más que ellos, que tampoco es...